Y seguimos con los éxitos, sonido de la voz, dale sabor Báilale y ponle sabor, sonido de la voz para toda la banda porque llegó el grupo El rey del chévere, qué chévere Dale sabor, Daddy la voz, dale sabor Y viene, y viene, y viene Dale sabor, Daddy la voz Hoy mi carnalito Uriel González Y los chapa 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 patines El rey del chévere, qué chévere Llévanos darimadrazos bien rebajados, pareños Hoy está el capulín de la cuesta Cuesta Suéltala, Daddy la voz Suéltala Venga el sabor Bien El rey del chévere, qué chévere Ven el sabor Hoy para toda la banda Barrio Curva Loca 13 La Guanajuato Hoy saludos para Leslie Yang Ponle sabor sabroso Hoy saludos para Uriel González Todos los Chapatines Todos los Chapatines 13 Acuesta Loca Escucha la letra Muriel Yo quiero ser Estás escuchando Adiar a mi la voz Ay wey Como dice Oye sonido Adiar a mi la voz El Rey del Chévere Que Chévere Venga el sabor Venga la cumbia Papa El Rey del Chévere Que Chévere Algo corregido Y aumentado De los temerarios Ahora con Grupo Jujuy Hoy saludos para Organizaciones Organizaciones El Puchas Si la Guanajuato Si la Guanajuato Si la Guanajuato Si la Guanajuato Venga el sabor Venga el sabor ¿Cómo dice? No Oye si te estás escuchando Aclarar a mi la voz Ni yo bien ni yo bien Si te tengo aquí Te quiero Te quiero Oye mi carnalito Organizaciones El Puchas Si la Guanajuato Si la Guanajuato Venga el sabor Hoy para Cecilia Guitarritas Bien sabrosas Algo de lo nuevo Nuevecito Grupo Jujuy Hoy saludos para El Caspi ya presente Hasta el Encino Toda su familia Rodríguez Siempre a Coquiel Con el Chévere Qué chévere Chévere Qué chévere A que chévere El Rey del Chévere Qué chévere Ven el sabor Hoy para Rumberito Pérez Ese Uriel Saludos para El Pansón El Putilla Maestro Winnie Baila Draquis Hoy para El Piru Gabriel Ángel Pancho Dulce Chávez Toda la banda Que falta 100% Barrio Curva Loca 13 Unos Darimadrazos Bien rebajados Para ellos Venga Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer Hoy no más Entre tus brazos Hoy mi carnalito Hoy quiero Organizaciones Escuchas Toda la banda De La Piedad 12 Hasta Sila Guanajuato Venga Hoy para Mi carnalito El Rey El Rey De Chévere Que Chévere Hoy para El Cricri Y El Rey Toda la banda De La Piedad 12 Sila Guanajuato Y Un saludo Hasta El Barrio Campamento Sila Guanajuato Toda la 23 Mi carnalito Choche El Role El Naca El Veneno Toda la banda Campamento Loco Toda la 23 Sila Guanajuato El Rey De Chévere Que Chévere Venga El Sabor Organizaciones El Pucha Guitarritas Para El Famoso Y Para Cecilia Hoy Para Mejada Dani Hoy Que Le Ponga Sabor Guitarritas Hoy Nada Más Que Sabor Guitarritas 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 Estás Escuchando Agar Y La Voz Hoy Saludos Para Publicidades Dragón Hasta El Estado De Querétaro México El Maldito Dragón El Nuevo Movimiento Leyenda De Los Éxitos Saludos Para Publicidades Hugo Martínez Publicidades Vagabundo Publicidades Jimmy Diseños Snoop Hoy Saludos Para Adolfo Flores Y Las Yag Mi Carpito De Mi Carpito El Rey De Che 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 Oye Que Sabor Solo Contigo Grupo Jujuy Hoy Saludos Para Mi Bro Carnalito Mi Toluquita La Bella A Cambio Yo Te Do Mi Vida Igual Te Queda Como Anillo Al Dedo Igualita Que Me Amara Más Que Tú Hoy Para La Güerita Siento Que El Cielo Ya Dígale Carmelito Me Tú Por Eso Hoy Hoy Sé Que 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 Te Amo Oye Que Sabor Chévere Que Chévere Chévere Que Chévere Si Te Te A Que Che A Que Che Venga La Cumbia Quiero Ya Nada Me Falta Si Acaso Chévere Ciencio Para Pensar Ponle Sabor Hakubi Y Para Yasmina Hernández Bueno Que Ya Se Reporta Hoy En Esta Bonita Tarde Bueno Para Toda La Banda Que Ya Se Está Reportando Hoy Que Le Ponga Sabor Claro Que Si